ZA cuida C4 ¿Habéis llegado a usar el C4? No me he dado tiempo a verlo No lo he escuchado No ha sido Granada Sónica pero que sepas que aquí en la curva voy a disparar al coche si pues chicos agachad las cabezas esto es por donde ya me has perdido yo si se por donde voy os dejo aquí cuidado venga venga, desplegad ahora si que han ahora si que han usado el F4 vale, termina de cenar a ver si se os hierro que pare de sangrar si es que me la he puesto antes pero como había tanta sangre que ni se me daba ahora te echas petadina te lo curas bien te lo curas bien te lo diras como te lo limites y ya está adelante 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 ahí traemos un hola capturador pasa para mi casa Polonia 5J3 para los que están en perímetro se acercan unidades salidas a base de cambio del F4 yo estoy ropedado con el RPK eh cabrón indiole y venga de la fondo y ya está el BBK que cuando muestran los que se me darán a arrestar muertos 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 que pasa tengo que venir yo a matar a este no? si tengo que venir yo a matar Te hemos copiado, pero nos acaban de matar. Cambio. Tú sabes lo que llevas esto debajo de las pelotas todo rato. Debajo de las pelotas durante toda la partida que llevo dos horas en ducha en cunclilla y conecto las pelotas. Me tienes que llevar uno por lo menos. Vale señores, uno de los indicios que tenemos nosotros es el gran tráfico de drogas que hay y la atención. La clave de esta misión es exigir. Si llegamos al sitio y podemos localizar y tener contacto visual con los traficantes, podemos detenerlos sin que usen fajas ni suyas ni vuestras. Lo que nos interesa es capturar. No traes muertos. Si hay que abatirlo, le disparamos una pierna o lo que sea para poder ponerlo tranquilamente y traerlo. Conocamos punto de observación en la zona, en la segunda planta del edificio suboficial. Marsox, atentos al perímetro, atentos al perímetro. Cambio. Vale señores, vosotros... Vosotros no sois Marsox. ¿Ha quedado claro? Los sacos de opio, una vez que los tengáis junto a los traficantes, pedís el vehículo a base y el vehículo irá hasta el punto de extracción que es aquí donde estoy señalando. ¿Allí? ¿Allí? ¿En esa zona? Vale, ahí hay un muerto, ahí hay un muerto. Cuidado, que los ciegos. Están en ducha, están en ducha. no es de vuelta, están en ducha. ¡Atentos al perímetro! ¡Ja, está! Ya no la ende! ¿Te estás curando? Estamos en ahí, estamos en ahí. Vale. ¿Cómo está la cosa? Pues creo que hemos más o menos repelido el ataque. Yo no sé si está muerto o no el apoyo que estaba allí. No lo sé. Ha dejado de disparar. Ha dejado de disparar, por eso digo. Te quedas tú haciendo el aperímetro, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale. Injotez para escuadra Marzoc. Injotez para escuadra Marzoc. A la tienda. A cambio. Oye, sí. Y estaba yo, estaba yo, estaba yo, estaba yo, estaba yo, estaba yo. Estaba llevando en barra serpiente. No, 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 no. Eso es, cabrón, no, 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 no. El agente de la CIA nos informa de la existencia de un piso franco usado por los talibanes para preparar ataques terroristas. Está situado en la primera planta del Hotel Safi. Debemos intentar capturar al líder de la célula si es posible y sobre todo recuperar cualquier portátil o documentación que encontremos en el piso franco. Avanzaremos por detrás de los baños públicos hasta el jardín sur del hotel. Ahí nos dividiremos en dos grupos. Según inteligencia, el resto de plantas del hotel está limpia, pero para asegurarnos, el grupo 2 limpiará el sótano y el grupo 1 limpiará la planta baja antes de reagruparnos en las escaleras y subir a la primera planta donde está el piso franco. Es muy importante mantener el factor sorpresa hasta el momento de usar el C4, por lo que evitaremos en todo momento el uso de linternas, así como tener contactos o ser detectados al llegar al hotel. Nos han informado que el piso franco tiene puertas reforzadas, por eso vamos a usar el C4. Hasta el momento de usar el C4 tenemos que intentar no ser detectados. Vamos a salir por aquí tranquilamente, nos vamos a meter aquí, vamos a asegurarnos de que esto está limpio y una vez que esté esto limpio, llegamos hasta aquí. Un grupo entra por aquí a la planta baja, la despeja y espera aquí en las escaleras. Y el grupo 2 viene por aquí, entra al sótano, se revisa el sótano y luego viene por aquí y también entra por aquí. ¿Lo tenemos todos claro? Bueno, como me han informado de que hay dos puertas, cada uno va a... Esa luz debe ser el piso franco, ¿vale? Vamos a intentar mantener el silencio lo máximo posible, ¿vale? Y vamos a hacerlo como hemos dicho. El grupo 2, vamos por aquí y vamos a entrar a comprobar el sótano. Grupo 1, despejáis primera planta, ¿vale? Nos vemos en la escalera. Cuidado cuando nosotros entremos, que vengamos del sótano, que vamos a entrar por la puerta principal de la escalera, ¿eh? Porque están ahí en el piso franco. Que están ahí en el piso franco. Están esperando la segunda planta, he visto IR, he visto normal. Están esperando a salvo. Joder, me tiráis. Venga, vamos. Os informo. Nuestro apoyo, nuestro apoyo y nuestro sniper se van a poner en el mercado para darnos apoyo desde ahí. Buena dura. No, aquí no es. Aquí no es. Son dos plantas más arriba. Pero aquí no es muerta. Sí, pero aquí no es. Está despejado. Despejado. Vale. Jotés para nosotros. Planta sótano despejada. Despejada nos dirigimos hacia la puerta de la escalera, cambio. Recibido para los dos, recibido para los dos. Son amigos, son amigos. Son nuestros, los que están debajo de la escalera son nuestros, los que están ahí enfrente también. ¿Estamos todos aquí ya? Sí, los han matado todos mis patillas. ¿Cómo? Que han matado todos los míos. ¿Solo quedas tú? Sí. Pues entonces vamos arriba. Pero no hemos podido curarlos. No, como hemos curado ellos. Vale. Aquí en Jotés para Antonio. En cuanto oigáis el C4, tenéis permiso para hacer fuego libre de cambio. Hijo, te he caído dos puertas para volar. ¿Cuál es? Vamos a volar la más grande. ¿Qué es eso? ¿Eso es nuestro o es suyo? Es suyo. Vale. Déjalo, déjalo ahí. Y vamos a entrar con el C4. Déjalo apuntando a la pared y el tra... Vamos a abrir la pequeña con el C4 y la pequeña con el martillo. Vale. C4. Nos han puesto una luz arriba. Me cago en la puta. Vale. C4. C4. De la pared. ahí hay uno vale ah 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 ¿No tenemos sanitario? No lo han matado No, no, no podía curar Sanitario Vale, el apoyo es nuestro Aquí, aquí, me está curando Vale, listo Siguiente Vale, cobertura, rey Cobertura, rey ¿Desde dónde? Desde la derecha Vale, ahí, no me corta El cobertura es de la derecha Vamos a esperar a que estemos todos curados ¿La otra? ¿La otra? ¿La otra? Parad a los de atrás, parad a los de atrás, por favor Arredad a los de atrás Eso soy yo Vale, de acuerdo Yo estoy enfrascado en batalla Cambio ¿Estamos todos curados? Venga Quitad la linterna No, no la acabo No, no la acabo No, no la acabo ¿Por qué derecha? No, no la acabo ¿Por qué derecha? No, no la acabo ¿Uno auto en el edificio? ¿Uno auto en el edificio? No, está Es nuestro Y está disparando afuera No hay lumino, eh No hay lumino Está en el edificio ¡Médico! Me ha disparado tubo de rebote, tío ¡Médico aquí! ¡Médico! 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 ¡Médico aquí! ¡Médico! ¡Médico aquí! ¡Médico aquí! Vale, eso es apoyo de ellos Que le está disparando a nuestro apoyo Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me encargo! Ahí, ahí hay uno, donde estoy apuntando con el láser No, tíralo tú, tíralo tú Que no vas a perder la anilla Lo bueno, cuando tú me digas si quieres te cubro e intentamos avanzar ¡Felicó! 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 Cubre aquí, Galea, voy a ver el otro lado Cinco minutos Cinco minutos ¿Dónde? Derecha 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 Eres un cabrón 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 Vamos Marzo, que evacuamos ya Los que cojan dentro, dentro Los que no en los lados Los que no, que se suban en los lados ¿Hay alguien delante? Sí, ¿verdad? Agarraros bien, ¿eh? Todos bien, cojito El que ha ido a por ti, ahí se me ha trincado ¿Qué cabrón? ¡Ahora voy! Te he dicho que iba a morir esta noche Te he dicho que iba a morir ¿Dónde están mis traficantes del opio? Es al piste Lo he dicho mil veces Es bueno, ¿no? El opio es bueno, ¿no? Supongo que los habéis cacheado bien y tal Que antes nos han liado aquí una A este le pido la paliza ¿Ya los habéis interrogado? Así por encima El primo le compra al otro primo droga de América Y él le echa toda la culpa a su primo Porque es cierto Si el primo compra al piste de mala calidad que los norteamericanos ¿Y por qué lo acompaña tu primo? ¿Qué te paga tu primo? Es que debería haberte pegado una paliza ¿Quién se le ocurra salir a esta hora de la madrugada a dejar al piste? ¿Cuántas horas teníamos que montar el mercado? Ya lo sé Pero mira lo que pasa ¿Con quién? Nos invaden los norteamericanos Nosotros andimos a llevar al piste Escucha bien Como esto se haya grabado Espero que sí Más que nada porque como no se haya grabado Me pego fuego y borro el dinero Así te lo digo Porque ha sido muy muy vasto Ha estado muy guay y muy divertido De verdad Mola un huevo Y los de arriba lo han hecho muy bien Con la luz plantada Lo han hecho muy guay Bueno Esta gente no me vale Vamos a A pasar la cuchillo Y aquí no pasa nada No, no, no Aquí yo me cojo a la convención de Ginebra Aquí la convención de Ginebra Me la paso por el forro los cojones Pero esto no es así A mí no me han dicho que los norteamericanos Se portaban de esa manera No Tú ves la luz Espera, espera Yo te di una oportunidad ¿Quieres hablar? He hablado ¿Estabas con Alá? ¿Con Alá? Sí ¿Y con Alá? Con Alá 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 Alá, vamos Alá 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 ¿Cuándo, hijo? ¿Qué me sirve tu corre? Vosotros sois sin Perímetro a partir de la una y media ¿Y qué hora es? La una y catorce Dentro de un cuarto de hora Entonces nos quedamos Cinco minutos Entráis vosotros al perímetro Y me releváis A los grandes Nos están atacando Sí Apoyar al Al perímetro Repeles el ataque Y ya haces perímetro Si lo ves necesario Despejas cocina O si te atacan La ducha No No ¡Gracias!